Venga muchachos, veamos el nuevo tema de Kid Keo, Mama, por lo que veo grabado en Alicante, de primeras, el primer frame que he visto. Vamos a ver, dentro vídeo. Kevin Gere, hostia, volvió el junte. Últimamente se estila muchísimo esta toma de carro, bro. Se la ha visto ya al Patron 970, a KG, a Keo, y en varios filmmakers. Un melódico, eh. La cocina, esta cocinando ese guiso, puliendo esa vaina, hasta que se quede liso. Que guapa la toma. Es acojonante lo... Lo dinámico que puede ser el Keo, ¿sabes? Y lo versátil. O sea, puede hacer cualquier cosa y suena fresh. Más trap, menos trap, más melodic, menos melodic. O sea, lo que quiera y como quiera. Bueno, a día de hoy está rompiendo en México. Haciendo soul outs, gira por Mexi y llenando ya donde va. Y no es para menos, para mí es el rey del trap. Al menos en España, ¿no? Es el papá de esta mierda. Mi chica está ready, ella mala como RiRi. Mi gira está ready y me pregunta cómo sí. Quiero hacer lo mío para bajarte la luna. Solo pienso money, ni siquiera desayuna. Llevo una semana que me mantengo en ayunas. Y todas las noches soy el lobo que le aúya. Mami, quiero hacerlo, ya quiero lograrlo. Estoy cansado de ver a mi hermano en contrabando. Estoy haciendo money, pero no lo estoy sonando. Quiero irte ya en Ferrari y salir riendo andando. Además, esto me parece un poco vuelta a los inicios, ¿sabes? O sea, estaba haciendo el Keo como una conversión, ¿no? Como una evolución de sus estilos y probando cosas nuevas, ¿no? Tuvo su parte tecno ahí durante un periodo de tiempo bastante largo. Cosas más hardcore, por así catalogarlo. O sea, estuvo como variando mucho su música. Y ahora me parece como un vuelta al inicio, un vuelta a lo que es la esencia Keo. Que es este paro, ¿no? Por así catalogarlo. Cosas como stress, cosas como kei, ¿sabes? Creo que está trabajando en eso, en sacar más trabajos similares a los que sacó despegando su carrera. Fue pegadito. Bro, a lo mejor es que me vendía el trap, hermano. A lo mejor me vendía el trap. Y mira que soy lo más rap que te puedes echar en cara. A lo mejor me vendía el trap, bro. A lo mejor me vendía el trap. Pero esto, hermano, para mí, en cuanto a calidad musical, es muchísimo más disfrutable que la sesión de Residente. Tal vez, tal vez, me deja influenciar. Son cosas diferentes, obvio, es humor, es humor, es humor. Son cosas diferentes. Sí, esto es un trap melodic. Por catalogarlo de alguna manera, si creemos en cosas tan la música, me fascina, me parece muy disfrutable. Esto es algo que sí pondría en mi carro. Esto es algo que sí pondría en mi casa. Esto es algo que sí pondría incluso de joda. Lo pondría en cualquier ámbito. Y la música está para eso, para disfrutarla en cualquier contexto y tal. No es que sea malo, no es que estén para matar. Pero mientras tengo sellos, a mí na' me va a pasar. Charu para el M, cuando juega Nelson. Marche por mis huevas que este año vamos a hacerlo. Ando trando el hueso, rotten con el queso. Si ahora estamos en mili, pero empezamos los besos. Roll it with a hoodie, in love with a booty. Mami, sheo. I keep my heart for me, papi, chuli. Yo ya no me fío, solo quieren de mi money. Si ya tengo baby, dispara como Bonnie. Todo por el guapa, papi, don't stop. Está matiendo trapas, todo lo sabe mi mamá. Ella me hizo el hueco para mi droga guardar. Y hace ya que sabe cómo lo salgo a buscar. A mí hice mayor, mamá sabe que he crecido. Sabe que la voy a cuidar como es merecido. Sabe que a los míos le doy más lo que reciba. Sabe que sin ellos pues soy yo el que me deprimo. Diorísimo. Diorísimo. Sí, es su mamá fumando. Yeah, yeah. Nah, bro. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir, bro? Cada vez que saca un tema al que hoy es un himno. Otro level, bro. Next level. Esto cuando salió hace nada, ¿no? 16 horas o así, ¿no? Medio millón de visitas. Chilling, bro. ¿Qué te voy a decir? Todo lo que haces lo hace bien, así que... Deja un like, comenta, suscríbete, vente a Twitch a tirarme el premio a la cara. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quezada. ¡Vac! Gracias por ver el video.